En las manos del maestro Muchos se perdieron porque le faltó conocimiento El desconocimiento conduce siempre al error Desde siempre mi interés ha estado enfocado en que descubran las verdades Que los ayuden a comprender la dinámica de todo Partamos de un principio vital Ustedes no tienen un alma, ustedes son un alma Que está contenida en un cuerpo Cuando tengan claro ese concepto Se darán cuenta que sus vidas tendrán un cambio drástico Y todo el orden de sus prioridades estará organizado de manera correcta Ser y tener son realidades sumamente diferentes El hecho de ser define su esencia Lo principal del asunto Ustedes son almas eternas puestas en un cuerpo mortal No obstante, sus principales preocupaciones diarias Están centradas en las necesidades de su cuerpo Como si él fuera el todo de su existir Su cuerpo es como el guante que cubre la mano Un guante puede ser de muchas maneras Sin embargo, jamás tendrá el valor que tiene la mano Y sin la mano solo es un objeto más Ustedes han usado sus cuerpos para definirse a sí mismos como objetos Todo su entorno está enfocado en satisfacer sus cuerpos de muchas maneras En buscar la aprobación de otros Por lo que su cuerpo representa y no por lo que su alma es Han buscado cuerpos como punto de referencia a imitar Se han dado a la tarea de poner todo su empeño por alcanzar la figura de un cuerpo que ustedes admiran O considerar un bello Cuando la verdadera belleza está contenida en un alma bien ejercitada Haber invertido ese orden natural Ha dejado sus vidas en estado de frustración y vacío Porque no pueden procurar ser lo que no son Dejando de lado su esencia Se preocupan por lo que han de comer y lo que han de beber Aun cuando lo estén haciendo en ese mismo momento Corren sin parar por conseguir la mayor cantidad de objetos Para rodear y complacer sus cuerpos Y dejan de lado lo que es realmente importante en su existencia Todo lo que tienen es susceptible a perderlo ¿Tienen riquezas? Pueden ser desperdiciadas y de un momento a otro no tenerlas Pueden venir una mala temporada y dejarlos en cero de nuevo ¿Tienen hijos? Un día se irán o pueden llegar a desconocerlos como padres ¿Tienen salud? Las enfermedades en cualquier momento de sus vidas tocarán su puerta ¿Tienen un cuerpo? Un día tendrán que abandonarlo indiscutiblemente Incluyendo todo lo que hayan podido tener Es entonces cuando se descubrirán a sí mismos como en realidad son ¿Por qué se preocupan por los asuntos de tener Y olvidan el primordial hecho de ser? Lo que son lo serán por la eternidad Pero de ustedes dependerá qué clase de eternidad desean Busquen primeramente mi reino y mi justicia Y yo les daré como añadidura a todo lo demás Mi reino no lo necesitan tanto sus cuerpos como sus almas Pues puedo sanarlos una y otra vez Pero un día ese cuerpo tendrá su ciclo natural de envejecimiento Y tendrá que dejar de funcionar Puedo cuidar de que su alimento no falte a la mesa Pero un día no lo necesitarán más Puedo protegerlos de todo mal y peligro Pero la muerte indudablemente llegará a todos Como deseo hijos míos que comprendan Que no son nada de lo que los rodea Ustedes son seres mucho más complejos que un simple cuerpo Aunque tengan funciones tan particulares Buscar mi reino es darse a la tarea de hallarme De conocerme tal como yo los conozco a ustedes Buscar mi reino implica disponerse a permitir al Espíritu Santo Conducir sus vidas Enriquecer su alma con las cualidades que proceden de nosotros Y que de ninguna otra forma ustedes podrían tener Les hablo del amor verdadero De la paz que no depende de las circunstancias De la auténtica esperanza que no es una barata réplica De una motivación positiva De la generosidad que se genera cuando el dolor del otro duele Cuando la necesidad del otro conmueve el corazón Del dominio propio que impide que corran desbocados A cumplir sus deseos Porque es necesario complacer sus temporales cuerpos Buscar mi reino va mucho más allá de unas palabras que llaman oración Y las dicen en cinco minutos para asegurarse a sí mismos Que tienen una relación conmigo Buscar mi justicia es acogerse al plan de salvación Que establecimos para rescatarlos de la muerte eterna Es reconocer que ustedes han cometido tantos errores Que no podrían por su propia cuenta asegurarse el ingreso al reino de los cielos Porque no hay ni uno solo de ustedes Que haga siempre lo bueno y que nunca peque Buscar mi justicia es recibir mi perdón Y aprender a autoperdonarse para que las cargas en su vida Sean aligeradas y puedan amarse para poder amar Buscar mi justicia está lejos de esperar que castigue severamente a quien les hizo daño Para que les demuestre cuánto los amo Es pedir misericordia para ellos En la misma medida que se les ha ofrecido a ustedes cuando han pecado Qué bueno sería que supieran y se recordaran cada momento Y ante cada decisión Que son almas vivientes y no solo cuerpos mortales Entonces la enfermedad sería tomada sin ansiedad y angustia Pues no es más que una avería en el estuche Que no tiene por qué destruir el contenido Entonces se enfrentarían las necesidades de forma tranquila Pues fui yo quien prometí poner el pan a su mesa cada día Tal como hago salir el sol cada mañana Entonces no habría apegos a nada terrenal Porque habrían comprendido que todo ello finalizará algún día Construyan tesoros en el cielo Donde no pueden ser robados o destruidos Abonen en su cuenta celestial aquello que tendrá recompensas eternas Nadie allí podrá robarse su mérito Ni habrá injusticia alguna Cada uno recibirá sin duda alguna el pago por sus actos y por sus creencias Si entendieran que son almas dentro de cuerpos Sus vidas podrían superar todas sus limitaciones Ustedes son seres extraordinarios viviendo vidas ordinarias Espero que el saberlo llegue a lo profundo de sus corazones Y se establezca en sus mentes Para que sea la base desde la cual tomen sus decisiones Ocupen más tiempo en lo verdaderamente importante Compartan con los suyos buenos momentos El tiempo de los malos vendrá solo Ofrezcan su mejor sonrisa Vístanse de alegría Sean espontáneos para demostrar su afecto Cuando menos lo esperen Ya no tendrán tiempo de hacerlo Por mi parte los espero cada noche Cada mañana Cada instante Porque yo estoy en todo lo que los rodea Y dentro de ustedes Yo soy el único que puede ayudarlos a vivir plenamente esta corta existencia Y acogerlos en una inigualable eternidad Pero ustedes son los únicos que pueden decidir entrar en ella Con amor para mis preciosas almas Su amante, creador y padre celestial Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad Y necesitas apoyo de oración Por favor déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración e intercesión Estaremos poniendo tu petición En las manos del maestro También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales Donde encontrarás contenido exclusivo Que podrás compartir con tus familiares y amigos En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips Sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas Así que te animo a seguirnos en Facebook Ya que este contenido no lo publicamos en YouTube Síguenos también en Instagram Donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa Para que reflexiones durante el día Y la compartas en tus estados Los links de nuestras redes sociales Los encontrarás en el primer comentario de este video O en la descripción del video Con ustedes, Julio Espinosa Hasta una próxima oportunidad